qué tal a todos ya hemos llegado al tutorial número 24 del tiempo condicional en español este tutorial 24 va a empezar con el verbo abrir los terminados en ir todos los verbos que terminan en ir vamos a tomar el verbo en su forma infinitiva en este caso abrir va a ser la raíz para todos los pronombres personales y las terminaciones del condicional van a ser y a y a y a y a y a y a y a y a con el acento gráfico o la tilde sobre la letra y el verbo abrir nos va a quedar de esta forma yo abriría tú abrirías él ella usted abriría nosotros nosotras abriríamos vosotros vosotras abriríais ellos ellas ustedes abrirían asistir yo asistiría yo asistiría yo añadiría yo añadiría tú añadirías él ella usted añadiría añadiría nosotros nosotras añadiríamos vosotros vosotras añadiríais ellos ellas ustedes añadirían asistirían asistir Yo cubriría, tú cubrirías, él, ella, usted cubriría, nosotros, nosotras cubriríamos, vosotros, vosotras cubriríais, ellos, ellas, ustedes cubrirían. Decidir. Yo decidiría, tú decidirías, él, ella, usted decidiría, nosotros, nosotras decidiríamos, vosotros, vosotras decidiríais, ellos, ellas, ustedes decidirían. Discutir. Yo discutiría, tú discutirías, él, ella, usted discutiría, nosotros, nosotras discutiríamos, vosotros, vosotras discutiríais, ellos, ellas, ustedes discutirían. Escribir. Yo escribiría, tú escribirías, él, ella, usted escribiría, nosotros, nosotras escribiríamos, vosotros, vosotras escribiríais, ellos, ellas, ustedes escribirían. Insistir. Yo insistiría, tú insistirías, él, ella, usted insistiría, nosotros, nosotras insistiríamos, vosotros, vosotras insistiríais, ellos, ellas, ustedes insistirían. Permitir. Yo permitiría, yo permitiría, tú permitiría, él, ella, usted permitiría, nosotros, nosotras permitiríamos, vosotros, vosotras permitiríais, ellos, ellas, ustedes permitirían. Recibir. Yo recibiría, yo recibiría, tú recibiría, él, ella, usted recibiría, nosotros, nosotras recibiríamos, vosotros, vosotras recibiríais, ellos, ellas, ustedes recibirían. Subir. Yo viviría, tú viviría, él, ella, usted recibiría, nosotros, nosotras subiríamos, vosotros, vosotras subiríais, ellos, ellas, ustedes subirían. Vivir. Yo viviría, yo viviría, tú viviría, él, ella, usted viviría, nosotros, nosotras viviríamos, vosotros, vosotras viviríais, ellos, ellas, ustedes vivirían. Y una vez más regresamos a nuestro primer verbo, el verbo abrir. En este tutorial 24 conjugamos en tiempo condicional los verbos abrir, añadir, asistir, cubrir, decidir, discutir, escribir, insistir, permitir, recibir, subir y vivir. Este es el condicional, círculo número 24. Amigos, espero que nos veamos en el tutorial número 25 de el tiempo condicional en español con 12 nuevos verbos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto.